Bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos Hoy hablamos de una serie de televisión creada por Kurt Satter y protagonizada por Charlie Hunnam como Jax Teller, Katie Sagal como Gemma Teller, Romperman como Klai y Maggie Sheep como Tara Teller, a ellos les acompañan un grupo de moteros Ellos son Tix, Oppie, Chips, Bobby y Juice Del género drama y acción fue estrenada en el 2008 Kate Sagal ganó el globo de oro a la mejor actriz y Ryan Hurst, en este caso Oppie, fue el mejor actor de reparto y ambos en el 2011 Las historias sobre clubes de moteros han sido casi exclusivamente el dominio de las películas El hecho de que la televisión finalmente haya creado una verdadera joya en torno al arquetipo de los forajidos solitarios no es una sorpresa Sons of Anarchy se estrena un día después del primer episodio de la última temporada de The Shield Y hay algo apropiado en eso, dado que el creador de Sons of Anarchy, Kurt Satter, ha sido escritor y productor ejecutivo de The Shield desde buen principio Aquí hay un tipo que sabe cómo contar una historia y que entiende las complejidades de los antihéroes Junto con los productores ejecutivos John Linson y Art Linson Satter ha creado la que podría describirse fácilmente como una especie de sopranos de la costa oeste Más exactamente, sin embargo, Hijos de la Anarquía es como Hamlet en una Harley Serie protagonizada por Charlie Hewnham, Ron Perlman y Katie Sagal Que juntos son una familia un tanto peculiar Lo que no me esperaba era el mejor conjunto que he visto en una serie de televisión en años Todos los miembros del reparto son acertados Y los tres que mencioné al principio son posiblemente los más brillantes Este espectáculo está cargado de violencia y lenguaje áspero Pero todo encaja con la historia Al igual que las escenas de sexo ocasionales Todo es excelente Las actuaciones, los guiones, los escenarios, la cinematografía y la dirección Lo que comenzó Como un grupo de veteranos desilusionados con la vida en los Estados Unidos Y buscando su propia cultura fuera de la red Se ha convertido en un sindicato del crimen organizado Los Hijos de la Anarquía gobiernan en Charmin como un guante de terciopelo E incluso operan negocios legítimos en la ciudad Pero ganan su dinero real como traficantes de armas Vendiendo armas a pandillas en Oakland Y en otros lugares Al igual que en Los Soprano Los personajes periféricos de Hijos de la Anarquía Están excepcionalmente bien dibujados Y sin duda tendrán numerosas historias propias Dos de interés inmediato son Wendy, Drea Di Matteo de Los Soprano La ex esposa de Jax Que es una adicta Luego está Tara Maggie Sheev quien interpretó a la LDA de una tienda por departamentos en Batman Y ahora la vemos en Billions Ella es una de las primeras enamoradas de Jax Que asistió a la facultad de medicina y regresó como pediatra al hospital local Al igual que con Los Soprano Hijos tiene muchas armas de violencia Pero prefiere encontrar su drama en el diálogo En las luchas internas de los personajes Y aunque el departamento de policía local y el alguacil del condado están en la mira Hay una fuerza creciente en el departamento de policía lista para limpiar la ciudad Por no mencionar a los federales listos para atacar En otros lugares hay otras luchas Jax está sintiendo los cambios de inminente paternidad Él cree que la filosofía del club Cerebros antes de las balas Ha sido casi abandonada Y hay un misterio sobre el regreso de Tara a la ciudad Ella ha levantado la bandera blanca Kojema Probablemente la más inteligente del club Y luego está el manuscrito que Jax encuentra Que genera dudas sobre todo tipo de cosas Pocas series han explotado en la escena Con una gran variedad de historias potenciales Y personajes intínsicamente interesantes Como una pandilla de moteros Kurt Satter es el creador de la serie Pero no solo se limitó en crear la idea Sino que es el encargado del guión, producción e incluso dirección de algunos de los episodios más importantes Satter es también actor de la serie Su papel es el de Otto Además Satter está casado con una de las actrices protagonistas Gemma Teller interpretada por la actriz Katie Seagal Y se casaron en el 2004 El actor Emilio Rivera, Marcus, que encarna al jefe de la banda rival de los Mayans En principio fue contratado para formar parte de la banda de los Sons of Anarchy Cuando la tercera temporada centra parte de su trama en Irlanda Se cambió la canción del opening y se le dieron unos arreglos de inspiración celta Stephen King es un reconocido fan de la serie Hasta el punto que el bueno de Kurt Satter le permitió hacer un cambio durante el episodio La Curandera Además King lleva una Harley en sus tiempos libres El novato de las primeras temporadas al que apodaban Medio Huevo E interpretado por el actor de 28 años Johnny Lewis Fue hallado muerto en la vida real En un caso que aún no se ha cerrado porque estuvo relacionado con un misterioso tiroteo Todo apunta a que fue un ajuste de cuentas Además tenemos a muchos actores de una de las obras maestras de la televisión La serie The Shield Salen en Sons of Anarchy Ambas son del canal FX y en SOA nos encontramos con muchos de ellos Mi valoración de Sons of Anarchy es un 8 sobre 10 Una serie muy recomendable para ver que contiene 7 temporadas Y nada más por aquí Así que recordad, el cine es un espejo pintado